Muy buenos días, gracias que nos acompañan en esta edición especial de Elecciones 2013. Este día vamos a tener una serie de cortes informativos y programas de análisis sobre el acontecer de esta jornada electoral que se desarrolla no solamente en Durango Estado, sino en tres entidades más de nuestra República Mexicana. Las primeras informaciones que tenemos este día es que ha habido hechos violentos en los estados de Veracruz, de Oaxaca y de Zacatecas. En Durango, de acuerdo con los informes que nos presentan en estos primeros minutos de la jornada electoral, nuestra compañera Wendy Bautista, le comentaremos que la jornada electoral se inició de manera tranquila con la instalación del Consejo Estatal Electoral, en donde están representados todos los partidos políticos y nuestras autoridades electorales responsables de llevar a cabo este proceso en paz. Además, el gobernador Jorge Herrera Caldera, quien ya depositó su voto, anunció y garantizó que la jornada electoral estará marcada por la gran participación ciudadana y que su gobierno garantice la seguridad y la armonía en todos los municipios, en los 39 municipios donde se celebrarán elecciones. reportan que en el municipio de Gómez Palacio inició la jornada electoral sin contratiempos. Por su parte, los representantes electorales en el Instituto Estatal Electoral, hoy convertido en Consejo, tanto del PAN como del Partido del Trabajo, en sus mensajes iniciales del inicio de jornada, desearon que este día esté fuera de hechos violentos, como se han suscitado durante las campañas electorales, y también compararon este proceso electoral con los incidentes que marcaron la jornada electoral de hace tres años. Esto es lo más fuerte que ha sucedido y que han dicho nuestros actores que hoy están representados en los organismos electorales. Por otra parte, déjeme comentarle la importancia de este proceso electoral. ¿Qué es lo que se juega en los 14 estados que hay elecciones en nuestro país? ¿A simple vista podría decirse, bueno, pues nada más es la renovación de la totalidad de las alcaldías en estas 14 entidades del país, más la renovación total de los poderes legislativos? No. Fíjense que en este proceso electoral está marcado, además de por la violencia, que se han registrado a lo largo de las campañas en un importante número de entidades como el mismo Veracruz, el mismo Guerrero, el mismo Oaxaca, el mismo Chihuahua, donde va a haber, en Ciudad Juárez de manera particular, en Baja California, en donde se disputa la gubernatura, y Durango, en donde se han solicitado hechos violentos, en donde han muerto algunos candidatos. Además de esto, las elecciones de estas 14 entidades federativas, tiene como particularidad que está condicionado por el Pacto por México. Este instrumento que Enrique Peña Nieto ha instrumentado, ha elaborado, para incorporar de manera activa a los representantes o a los partidos con registro nacional, sobre todo el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El pacto va a tener su vigencia y va a ser duradero en tanto cuanto las elecciones de este día sean respetadas y en tanto cuanto tanto el PRD como el PAN queden conformes con este proceso de elección. Aunque son elecciones municipales, el mismo pacto les da un peso importante que yo creo que van a marcar el futuro, no solamente de los dirigentes nacionales que se integran al pacto, sino que también el futuro del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el presidente Enrique Peña Nieto tiene en el pacto fincadas sus expectativas para el desarrollo del país a través de la firma y de la aprobación de los procesos electorales, de los procesos de reforma estructural. Entonces, en la medida en que las elecciones avancen en transparencia, en credibilidad y que dejen conformes a los representantes nacionales del PRD y PAN integrados en el pacto, en esa medida el pacto funcionará. Y funcionará a través del apoyo de las reformas estructurales, tanto hacendarias como energéticas y la reforma política. Es importante lo que suceda este día porque esto marcará el futuro del pacto, el que tanto PAN como PRD permanezcan ahí. Y todo indica que tanto PAN como PRD están condicionando su permanencia a los resultados electorales de esta tarde-noche en las 14 entidades del país. Ellos han estado insistiendo que mientras ellos se comprometen a apoyar los objetivos del Pacto por México, Enrique Peña Nieto no ha dado resultados en sus compromisos firmados en el adendo, en el adendo, y que está estrechamente relacionado con el respeto y la limpieza a los procesos electorales que hoy llegan a su etapa de votación. Entonces, lo que suceda hoy en la tarde marcará muchísimo, muchísimo el futuro del Pacto por México. Eso es lo importante de este día. No solamente se juegan las alcaldías, el poder legislativo, sino que también el futuro del proyecto del Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha soportado todo su éxito presidencial en la efectividad del Pacto por México, el cual contiene, le repito, las reformas estructurales importantes que le pueden garantizar en el corto y mediano plazo a nuestro país el desarrollo y el integrarse de lleno a las naciones emergentes. De ahí la importancia. Vamos a observar cuál es el comportamiento. Seguro que el Presidente Enrique Peña Nieto privilegiará la permanencia de estos actores políticos, tanto Zambrano como Gustavo Madero, dentro del Pacto. Y si hay problemas en algunas entidades del país este día, en donde se ponga en entredicho los resultados electorales de las elecciones de hoy en algunas ciudades, incluyendo el Estado de California, no dude usted que el Presidente Peña Nieto decida entregar esos espacios de poder que están en duda a la oposición, con tal de que ellos no salgan del pacto y poder garantizar así la reflexión y la aprobación de las reformas estructurales, hacendaria, energética, política, en el Congreso de la Unión en las próximas semanas. Estas tres grandes reformas tienen que salir en el segundo semestre de este 2013 y solamente se hará de manera segura si participan PAN-PRD. Vamos a una pausa, al regresar está en el estudio de Ahora Televisión nuestra compañera Wendy Bautista, quien nos traerá lo más reciente de los hechos en esta apertura de la jornada electoral. Regresamos. 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 Gracias.